Es parte de la comisión, en este caso es el presidente de la comisión de Apadil. Alfonso, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, muy bien. Un poquito saliendo ya del refribo, estamos mejor. Y con ganas de seguir trabajando y luchando en este camino que me tocó, me toca tantitar, ¿no? Porque está medio pegajoso, está medio pesado, pero vamos a salir. Bueno, Alfonso, y como hace un tiempito atrás estábamos charlando de la situación, de una situación que tenían ustedes con las boletas de la parte de Apadil, creo que han tenido alguna solución. Que me comentes a la gente, ¿cómo ha sido este? ¿Quién es la persona que les ha dado la posibilidad de poder tener un respiro, ¿no? También dentro de todo esto, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que fue un respiro tremendo del tema de las boletas, porque, bueno, le agradezco igual a Nico Brizuela, que él buscó a estas personas para que nosotros nos podamos, nos puedan ayudar, ¿no es cierto? Que es una empresa de perforaciones, se llama el señor Jerez Antonio, la empresa macizo de perforaciones. La empresa, él, o sea, el propietario es Jerez Antonio, y la empresa es macizo. Macizo, exactamente. Deseado, ¿no? Ajá. Deseado de perforaciones. Así que ellos lo donaron para pagar esa boleta que se estaba viviendo y, gracias a Dios, ya llegó, está en el banco esa plata para poder pagarlo. Ahora tenemos un pequeño inconveniente que tenemos que sacarla, pero como había este drama, como todo ya con el conocimiento que tienen del tema de la finadora, están todos hechos los papeles en nombre de ella. La transición. Exacto, tenemos que volver a hacer todo otra vez y eso demora un poquito. Así que yo hoy día fui a Intrigaz, a conversar el tema ese y, bueno, me dijeron que no hay drama, que lo esperan porque realmente no es problema nosotros, o sea, la plata está y ya por lo menos esa parte ya queda saludado. Eso y, bueno, darle gracias a esta persona y también darle gracias, como digo, a Nicolás, porque él, gracias a que dio ese golpe para poder tener ese dinero para poder pagar estas boletas porque nos preocupaba mucho y está un poquito medio preocupado porque es difícil que te donen dinero para poder pagar los consumos de ese lugar. Está bien. Pero dentro de esto, bueno, la situación que ha sido importante porque la deuda era casi, era grandísima, o sea, ¿cuál es el monto que le ha entregado en este caso una empresa para poder cubrir la boleta? Y la empresa le entregó 736 mil pesos y ese más o menos era el monto porque ya nuestra tesorera ya había pagado una parte de cita, así que ya quedaba ese total del monto, o sea, y eso ya mandaron todo ese monto. Ahora, no sé, más adelante porque comentaba, porque realmente comentaba que en Intrigaz nosotros no tenemos ningún subsidio. Claro. O sea, ahora yo le pregunté si teníamos subsidio en Intrigaz y nosotros nos figuramos como subsidio en Intrigaz. Entonces igual me preocupa, así que mañana tengo que ir otra vez a Acción Social para verificar este tema porque la fina dólar, ella ya lo hizo, lo había hecho en mayo, en mayo lo había hecho, todos estos papeles y resulta que sale que lo habían colocado fuera de tiempo. Claro, claro, ese es un problema, ¿no? Claro, es un problema porque realmente yo sé que se puede seguir haciendo, pero ¿qué pasa? Vamos a seguir esperando 3, 4 meses más y el consumo viene. Claro. Está bien ahora. Pero hay empresas, hay varios lugares que tienen subsidios, ¿eh? Eso no es que únicamente, yo sé que hay lugares que tienen subsidios. Eso es lo que yo también no me puedo explicar porque si hay gente que tiene subsidios, o sea, prácticamente la lista es grande, hay gente que se le ha dado subsidios ese, ¿cierto? Que pagan el 90%, o sea, paga el gobierno y más del 10% lo paga. Ah, un 90% también. Sí, hasta un 90% ahí. Y bueno, igual ahí hasta el 100%, depende de cómo se maneje el tema, ¿viste? Pero en este caso, Apadir no tendría subsidio ahora. En este caso, creo que no, por el tema con esto que me explicaron que no había, que no había hecho ningún, no hay ningún papel de Apadir en Dintrigas, entonces me deja un poquito descolocado, ¿me entiendes? Pero en este momento era 0%, o sea que realmente no tendría que pagar. Pero por eso mañana ya volveré a ver el tema este, que me preocupa porque realmente cuesta hacer el dinero para poder pagar las boletas porque es un lugar comercial. Claro. Pero eso no lo han cambiado como lugar de la parte comercial a lo que corresponde, como tiene que, porque estaba con ese tema, ¿no? Claro, sí, sí, se hizo todos los papeles, igual dice Nicolás, que Brizuela hizo todos los papeles, ¿cierto? Llevo todos los papeles, todo lo que nos pidió, los llevó él y salió, pero todavía, como te digo, no es que lo hacen enseguida, eso demora, demora dos o tres meses, ¿me entiendes? No es que, ah, sí, toma este apadito, toma ahí, ya está listo y vamos. No, es algo que se demora. Y como te digo, si no tenemos nada por medio de acción social, y ponele, son más tiempo todavía, más tiempo más ahora. Pues ya estaba hecho y ahí me dijeron que no hay nada, ¿por qué? Porque lo colocaron antes de tiempo. Claro. O sea, después de tiempo, ¿entendés? O sea, está la posibilidad que tengan ese subsidio. Sí tienen el subsidio a la luz. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. Está ahí y, bueno, cuando ya esté todo listo, decís, mira, ya está todo ok. No vemos más el tema del subsidio, ya está todo listo y respiremos un profundo y ya vamos más para adelante, ¿me entiendes? Porque eso a nosotros lo está atrasando mucho. Queremos hacer cosas con los niños. Este sábado igual tenemos, te cuento, este sábado tenemos, con los chicos con discapacidad, vamos a hacer galletas, ¿cierto? En el lugar, en el Zoom, vamos a hacer comida, así que vamos a estar con los chicos el día sábado. No sé si en la mañana, creo que en la mañana, todo el día vamos a estar ahí para poder estar con ellos, ¿sí? Entonces, queremos trabajar, como digo, queremos hacer actividades, pero por ahí nos limita, nos limita esto, esto de que te para la boleta, que esto y es complicado, es complicado porque, como te digo, igual vamos a empezar a juntar los socios, vamos a empezar, hay un montón de trabajo que hacer, trabajito de hormiga, ¿viste? Hay que hacer para poder ver cómo fomentar después los gastos. Claro. Porque tampoco podemos pedir a todo lo que es la comisión, los pocos que somos, este, dame esto, dame esto, dame esto, porque en la realmente no alcanza, ¿viste? Claro, no, no, o sea, ya Padi tendría que, en este caso, por eso decía yo, solventarse con un subsidio, porque, a ver, en este caso la comisión es comisión. Exacto. No tiene por qué salir plata a la comisión si realmente, aparte hay socios, tienen que tener la situación de socios y todo eso, pero con esta situación que hace poco tiempo que están, lo bueno sería de poder conseguir, ya tienen el subsidio de luz, ver si se puede conseguir el subsidio para la parte de gas, que es la parte más fuerte. Exactamente. La luz, la luz vino, vino muy, muy poca, muy poco la luz, este, vino, creo que fueron 19 pesos, me parece, que vino la luz, este, y eso es bueno, o sea, es bueno que tenemos esa parte, esa parte la tenemos ya, este, frenada, ¿no? Pero lo que nos temoriza es esta otra parte, lo que es el Gavit, porque queremos hacer cualquier evento, se ocupa el gas. Claro, es lo principal. Y no es que tenemos caldera, sino que son calefactores de 9000 calorías. Son cuatro calefactores, prenden esos cuatro y más encima lo que, el otro es un chico, o sea, el chiquitito que igual tiene, que es igual, tiene su consumo de 20 mil pesos todo el mes. Claro. O sea, sí, sí, sí. Ahora bajó, bajó un poco, bajó un poco porque el tema es que ya viene el calor. Claro. Entonces se bajó mucho, bajó mucho el, el, el consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está perdiendo, pero en invierno si seguimos con el mismo problema, en invierno vamos a tener el mismo problema. ¿Entiendes? ¿Cómo andas, Ferchu? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, y ya estamos terminando la entrevista, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Ha sido un placer conocerte. ¿Cómo andas, Ferchu? ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, ahí estamos hablando con Alfonso el tema de la, de lo que ha sido este, la, esto de la, de lo que han tenido, el subsidio, bueno, parte de la luz y también lo que, bueno, le ha llegado este dinero a la, a Padir, en este caso, bueno, que ha sido este, el percusor de todo esto, Nicolás, eh, Brizuela, que ha andado este, dando vueltas por ahí, pero después de esto, eh, siguen los, siguen los consumos. Exacto. O sea, está la ayuda, pero después siguen los consumos. Es que la verdad, y se le agradece muchísimo a las personas que han colaborado, porque sin eso no podríamos hoy en día estar diciendo que tenemos solucionado por lo menos el gasto de los meses anteriores, que sí, se le agradece muchísimo a la gente que colaboró, y bueno, esperemos que, que lo del subsidio pueda salir, porque la verdad que nos está, nos está cortando la pata todo. Bueno, pero ahí van a tener que, eh, presentar la documentación, hablar con la gente de Distrigaz, porque, por lo que me dice Alfonso, o sea, los papeles no están dentro de la fecha que realmente correspondía, o sea, que van a tener que volver a accionar todo. Claro, pero el tema no es, tampoco no es, no es, no es culpa de Distrigaz, Distrigaz no tiene, no, no, ellos no hacen ningún papel. Claro, ellos no hacen subsidios. Ellos no hacen subsidios, ellos están desligados de todo ese tema, incluso está toda la ley y las normas que, que mandó, mandaron de Gallego, que ellos no tienen nada que hacer en todo lo que es subsidio, todo demanda acción social. Ah, pero esto es parte ya de la comisión, o sea, que ustedes van a tener que hacer todo el movimiento. Exactamente, como yo, como te digo, ya se había hecho, pero está rechazado. Entonces, eso es lo que no, no, no entendemos si se hizo, por qué está rechazado. O sea, me dijeron que me iban a llamar, hoy me iban a llamar, pero al final no, respeté todo el día la llamada y no me llamaron de Gallego. Lo que tampoco se entiende es que ya van como dos veces que estamos presentando, porque hicimos la vez pasada, la primera que presentó todos los papeles Dora, y ahora que presentamos todos nosotros de nuevo. Claro, son dos veces que se han presentado. Y eso directamente va a desarrollo social, ¿a dónde? De provincia, ¿no? Claro. Sí. Todos los papeles ahora se hace, todo lo que es subsidio, tanto de ministerio como a la vez comercial, va todo en acción social. O sea, no hay otra manera de llegar. Ellos tienen que hacer todo lo que es papel, lo que te falta, lo que te... Cuando está todo listo, lo mandan. Como me dijo la señora, le dijo que demora un mes para mandar los papeles, otro mes, son tres meses que se demora si viene aceptado o no. Y cuando ya llega aceptado, usted va a ver a Itrigaz, que ven en la copia y dicen sí, Apadir, está con su subsidio. Claro, es decir, no legal. Exactamente. Entonces, por eso pregunté a la mañana, estaba un poquito, yo le digo, ¿me puede avisar por qué es lo que... Si tengo subsidio, Apadir, y él me hizo esa... No sé cómo me habrá visto, capaz que me habrá visto más o menos, y después me dijo, bueno, te busco, y no tenía nada, no tenía nada. Entonces, ahí me fui directamente a la municipalidad, o sea, a Acción Social, y me dijeron este tema. Espero que mañana se se reserva, así que mañana voy a ir de la mañana de vuelta para poder solucionar el tema este. O qué me dijo, o qué papeles presentar, porque no hay otra cosa que hacer, hay que volver a presentar capaz de los papeles. Claro. O sea, que lo bueno de esto es que ingresaron 700... ¿cuánto? 735 mil pesos. 735 mil pesos, que es de la empresa que está deseado, empresa de perforación. Exactamente. Donde ha entregado la posibilidad de, bueno, de esta deuda que había, por intermedio de Nicolás Brizuela, que fue la persona que gestionó todo esto, y el dinero ya lo tienen ellos, solamente que, bueno, ahora no pueden retirarlo, porque, bueno, necesitan una firma de la parte del presidente, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y además que estamos haciendo todos los papeles devueltos, o sea, yo tengo que, me tienen que poner otra vez la lista del banco para que me den la tarjeta y yo pueda hacer habilitar lo que es la cuenta y se pueda sacar. ¿Entendés? Por eso te digo, el señor Jerez, que amigo, creo que es íntimo amigo de Nico, entonces, sí, esto no todo lo que es esto, y ya tengo, como te digo, yo tengo ahí la factura que ya mandaron la plata, así que eso está en el banco. Está bien. Nadie se ha sacado para poder pagar esa boleta. Es una buena gestión, eso es realmente importantísima. Sí, sí, muy bueno, muy importante eso, y bueno, le agradezco a hasta Nico que realmente lo pudo lograr hacer y una ayuda para nosotros. Y ahora viene, bueno, siguen los consumos. Sí, los consumos, exactamente. Pero lo tenemos parado, el, ¿cómo se llama el Zoom? Está todo apagado, así que ahora, como te digo, el sábado queremos hacer esta actividad y, bueno, tratar de ver cómo lograr y tratar de trabajar con nuestros niños y ver qué es lo que vamos a seguir haciendo más adelante. Ya queda poquito tiempo el año, pero queremos tratar de terminar tranquilos, descansados y con fuerza para empezar el otro año. Está bien, ¿eh? Bueno, lo importante es que por lo menos el subsidio de luz está y ahora quedaría lo del gas, pero bueno, ya hasta ahora, gracias a esta gestión, igual ya tienen la posibilidad que tienen cuenta cero, se podría decir. Exactamente, exactamente. Porque el gas, el agua, el, digo, la luz, ¿cuánto le llega más o menos? Y la luz, ahora, yo tengo, ahora llegó, anterior no sé, creo que fueron 35, 40, parece que fue, y ahora que llegó 19, creo que me dijo tu mamá, la Nelly, pero... No le pregunté cuánto había venido. Pero ya es menos, ya es menos, porque eso sí está el subsidio, está el subsidio de luz. Otra cosa, como te digo, nosotros tampoco queríamos que los paguen todos, o sea, realmente si está al 10%, porque realmente igual queremos pagar algo para, porque realmente es así, pero si lo dan todo mejor para nosotros, porque realmente, como te digo, o sea, nos cuesta, también todo lo que hacemos con los niños con discapacidad, tenemos que sacar de la comisión o de nuestro bolsillo, para poder trabajar con ellos, bueno, la realidad de, que tiene la maestra con las manualidades, tiene que buscar todos los utensilios, todas las cosas, y muchas veces ella gasta de su bolsillo, ¿entendés? Entonces igual queremos ver ese tema, más adelante cuando estemos mejor organizados, bueno, veremos qué es lo que falta, qué es lo que nos pueden donar, nos pueden dar, ¿entendés? Porque realmente necesitamos de todo, la comunidad, para que no hay una fuerza y podamos seguir adelante. Así que bueno, bueno, lo importante que hay, por lo menos solución hubo, después de tantos asustos, porque eran más de casi un millón de pesos que tenían en boletas, y hoy día, bueno, pueden en este caso estar tranquilos, porque son parte de esto las que... Bueno, también estuvo el gerente de servicios públicos, la vez pasada llamó Igual Garro, llamó justamente él cuando notificó de que estaba el subsidio y que ya iba a llegar, que es más, me había dicho que iba a llegar mucho menos de lo que estaban pagando, hasta que se vaya acomodando toda la situación. No, con esa plata se paga casi todo, si llega a faltar va a estar un poquito, pero no creo. Lo que el consumo, ya con esa plata ya creo que está todo pagado. Ojalá, ojalá que sea, que todos los meses lo paguen, pero es muy, bueno, porque no tenemos ni idea de eso, yo sé que era la boleta que mandamos, las dos boletas, y esa es lo que nos mandaron en el monto. Bueno, bueno, Alfonso, Fernando, ya estamos, vamos a informar, cualquier cosita que llegue a pasar, que vamos a esperar a ver qué pasa con la situación del gas, cualquier cosa nos avisan, para que nosotros podamos tener el, a ir avisándole a la gente, porque la gente está permanentemente preguntando qué es lo que pasa con esto de los subsidios en Apadir. Antes de que nos llamamos, ¿cuándo hacemos el día? No, eso lo hablamos después, porque hasta ahora no se sabe. Bueno, porque el domingo tenemos un programa. Claro, usted tiene su programa el domingo. ¿Y qué es para el sorteo del costo? Pero ahí no tienes que hablar con él, porque creo que hay modificaciones. Por eso, después háblenlo ustedes, es mejor para estar más seguros, para que no haya enredos. Sí, enredos, exactamente. Lo que estaba comentando, el tema de la modificación, ¿en qué sentido? Porque el día de la madre es el domingo, ¿cierto? El 20. Y claro, y tu programa es a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos el viernes, por último lo podemos hacer el viernes en Apadir, ¿cierto? Ahí sorteamos todo el sorteo, y después el domingo tira a toda la gente que salió a publicar. ¿Por qué? Porque la mamá va a querer festejar con esa plata que se le va a llegar. Entonces el domingo es... Yo creo que para mí está mal. O sea, yo creo que no te lo avise antes, porque yo después me di cuenta que el domingo el día de la madre... Tiene todo el auto. Claro, eso. Para que vean ustedes ahí que la mamá, el domingo ya compra la torta y el asado. Exactamente, el asado y el asado, ya compra la torta y el asado. Otra para que sales vos, adjudicado, y le compra a tu mamá el asado y la... Se lo guarda ahí. Sí. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias a ti, bueno. Viendo ahí, a ver qué es lo que viene. Cualquier cosa estamos al tanto, ¿eh? Dale, gracias. Gracias por todo y bueno, y seguimos adelante nomás, ¿vale? Vamos, te pido.